Y los navieros confirmaron la situación con las importaciones desde China. Teddy Heysen, presidente de la Asociación Dominicana de Navieros, dijo que la cantidad de contenedores que están retrasados es considerable. Sostuvo que la situación no es exclusiva del país, sino que hay muchos órdenes que están pendientes de embarcar para Estados Unidos, toda Centroamérica, Colombia y Chile. Heysen dijo que todos los clientes americanos de China tienen el mismo problema que los industriales dominicanos por la congestión sin precedentes en la cadena logística y en todas las terminales del mundo. El presidente de la Asociación de Navieros citó entre los factores que están incidiendo en esta situación el mal tiempo y la pandemia, por lo que no hay garantías en este momento de que un barco pueda llegar y descargar a tiempo.